Con el frío que estaba haciendo en Canadá, los días en nuestro motorhome se estaban haciendo cada vez más difíciles, así que emprendimos viaje hacia Estados Unidos. Cruzamos la frontera por el estado de Nueva York y ahora vamos en busca de mejores temperaturas. Aunque estamos a pocos kilómetros de la ciudad de Nueva York, nuestro objetivo es ir lo más lejos posible de las bajas temperaturas. Así que te preguntamos, ¿qué destino de Estados Unidos nos recomendarías? ¿O qué lugar te gustaría que visitemos?